Desde Mexicali, Baja California, bajo este cielo nublado, hoy 22 de marzo 2017, Carlos en Chabaco Chávez, les saluda, como está el clima en su ciudad, aquí les voy a mostrar la gráfica. Cielo azul, cielo nublado, cielo gris. ¿Cómo está el clima en su ciudad? Ahora, repórtense, Oaxaca, Guadalajara, Reynosa, Monterrey, Laredo, Nogales, Nogales, Sonora, Nogales, Arizona, Tucson, Phoenix, Imuris, Tijuana, Rosarito, Ensenada, Tecate, ya dije Mexicali, Palaco, saludos Chuy de la Cruz Junior, saludos Raúl Hernández, Mexicali, Raúl Hernández del Chalán, porque no creo que sea Raúl Hernández el cantante. Alex Cárdenas, saludos a Reynosa, duérvase, John Milton en Reynosa, Tamaulipas. La gente lo pide, muy pronto en Reynosa. Y claro, el 1 de abril, la hora de teatro más exitosa, Aeroplanos con el Loco Valdés y López Tarso. Y luego John Milton en Reynosa. También John Milton seguirá triunfando en Laredo los últimos días, porque después de Laredo viene a Mexicali. John Milton viene en corta temporada, terminando Mexicali, se va a Reynosa. Saludos a la gente de Puebla, a la gente del DF. A donde más, mi querido Chavaco, saludos Guillermo Tinoco, a Yanic, Somos 3. Ya viene algo chingón, nos estaba comentando Wilber, un nuevo video, no sé si cuándo lo van a estrenar, pero de Somos 3, para que estén pendientes. Gracias, saludos, Chavacón, aquí andamos los 3. Ah, pues ahí me mandan un video, saludo al WhatsApp, para promocionar el video de Somos 3. Ajá, mándame la información, y le damos machín en las redes sociales. Ok, saludos a mi amigo Rogelio Cano, que anda allá buscando trabajo para los grupos allá en el área de Torreón. Que por cierto, en Gómez Palacio va a estar nada menos y nada más que Marco Flores, y su banda Jerez. Desde aquí, desde Mexicali, una vez más, quiero enviar una felicitación muy especial a mi amigo, el ser humano, el artista, a mi compadre, Mario Quintero Lara, el máster, que anoche, una vez más, se ganó su Brimai. Estos reconocimientos que se hicieron allá en Benberry Hills, en Estados Unidos. Y claro, agradezco a Juan Manuel Navarro, de Televisa, espectáculos allá en Estados Unidos, por la entrevista que le hizo a Mario Máster. También, saludos a Rogelio Salazar, que también nuestro compa de Monterrey, gran compositor, arreglista, productor, se ganó su Brimai. Felicidades a todos los que ganaron sus trofeos como compositores. Saludos a Rogelio Cano, Rogelio López, Anthony Chávez, a Geo, a Gonzo. Saludos a Tony Fuentes, Tony Fuentes, que ya tiene rato que no se comunica, desde una vez que le hablé por teléfono, y ya no se volvió a comunicar, le pedí un apoyo, no hubo apoyo. Pero aquí estamos, Tony, hay que trabajar, hay que apoyar a tus grupos, y más al argentino que traes, a Luis Ángel, creadores de grandes éxitos. Luis Ángel, lluvia, lluvia, te acuerdas de lluvia, ándale, amor no hieras mi vida, entre antes. Grandes éxitos, y cientos que ahorita, pero tú no estás, que fue de los primeros. Ahorita nos vienen a memoria los éxitos de Luis Ángel, así, porque yo soy grupero, pero claro, yo nací en 1969, pues yo soy baladista romántico de aquella época, ¿no? Saludos a Paulita Navarrete, a ver cuándo nos vamos a echarnos unas heladas, Paola. A todos los que de una manera u otra están haciendo éxitos en sus trabajos, le decíamos lo mejor. A los que me deben dinero, pues ya, ya es tiempo que abonen, cabrones, porque si no los voy a volver a quemar, y les voy a mandar el karma, porque el karma, acuérdese que va y viene, ¿eh? Eso es una realidad. Es que no es justo que ustedes disfruten de la vida y uno se lo lleve la fregada, ¿verdad? Y uno ponga su garanito de arena en lo que uno sabe hacer, publicando, publicitando eventos o artistas. Y luego digan, ah, es que tú no eres famoso, tú no, 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 ni madre, pues yo trabajé, colaboreé, ¿ok? Bueno, conste que le estoy diciendo a tiempo, y no es amenaza, simplemente es un saludo. Un saludo para la gente de San Luis Río Colorado, Sonora, la gente de Sinaloa, un saludo para el Pancho, que me está haciendo el paro, y al rato vamos a regresar con otro enlace en vivo. Los que faltaron, ahí manden el inbox, Joaquín de Nayarit, ¿cómo andamos en Nayarit? Allá en Jerez, Zacatecas, también saludos, saludos a toda la gente de Zacatecas. ¿Ok? Bueno, al rato nos vemos. Carlos, el único, chamaco Chávez de Mexicali, Baja California, México. All right, Marco Antonio Solís está en Tijuana. Saludos Juan Manuel Torres, uh, Juan Manuel, la Baruch, más conciertos.